Y al verse que son minoría, suspenden de manera abierta ante los medios de comunicación y los hermanos que han venido también por los proyectos que estaban en agenda, se fueron protestando. No nos respetan el reglamento interno, no nos respetan la constitución política del Estado, estamos entrando en un desgaste, una crisis fatal en la Cámara de Diputados. Nosotros nuestro pedido vamos a ratificar porque es un mandato que el pueblo nos dio, de que tenemos que exigir el tratamiento de los 073, los 075, le hemos dado alternativas, pero no hacen caso, no escuchan. Es importante, por ejemplo, la adhesión al Mercosur para que nuestro país regue en ese espacio, pero cuando no se logran los consensos, cuando no se llega a esta situación para llevar a las transacciones, tenemos que lamentar. Culpa de la directiva en este caso. Hemos sido clarísimos en esta jornada y estoy seguro que cuando se vuelva a convocar nuevamente vamos a buscar nuestra posición. Afigman que Andrónico Rodríguez les ha listado tuición a la directiva. ¿Es así? No, de ninguna manera. Es una salida política que ellos mencionan. De ninguna manera. Andrónico Rodríguez ha cumplido con lo que se ha acordado, pero son ellos más bien los que no están cumpliendo ese compromiso que se ha hecho en la vicepresidencia. Ahora, lamentamos que estos colegas arsistas puedan mentir de esa manera echando la culpa a nuestro hermano Andrónico Rodríguez. Señora Presidenta, el ejercicio dijo que hemos venido a trabajar, pero minutos después suspenden, entonces no hay una claridad en ellos. Lamentablemente se está mintiendo al pueblo boliviano, se está engañando a nuestros hermanos bolivianos y tenemos que lamentar la situación. Pero, de hecho, ustedes conocen quiénes son los culpables para que no se lleven adelante las sesiones. Son la directora.